Bueno, pues poniéndote... ¡A el otro lado, a el otro lado! Yo le dije que se van cuatro... Que por lo menos haberse molestado en saber dónde estaban. Está borregado. ¡Tú qué estás, ya lo sé! ¡A ver! ¡A ver! Sí, pero que luego... No, 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 no. ¡Venga, Diego! Martín, ¡uy! ¡Qué bien estaba ese muchacho ahí! ¡De cara, de cara, de cara! ¡A los de cara! ¡Bien, chaval! Pero si sabes cómo se llama, ¿eh? Vamos a ver, Martín, queremos empezar a jugar el balón. ¡Ah, no, no tengo gusto! ¡Hasta para dormir! ¡Mierda, vamos a ver! ¡Liego! ¡Mierda, vamos a ver! ¡Liego! ¡Mierda, vamos a ver! Gracias. 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 Gracias.